El 7, no se sumar, ni mucho más lo estar. Es una costumbre que tenemos que seguir tocando de maestro. Es una costumbre que tenemos que seguir tocando de maestro. Es una costumbre que tenemos que seguir tocando de maestro. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino, corro y leo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Este año, este año, tenemos que seguir tocando de maestro. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Caminando, caminando en mi calle que quizás no pueda cambiar. Muchas gracias.